La Iglesia de San Martín de Fromista acoge el Día del Turismo de Castilla y León. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha sido el encargado de inaugurar estas jornadas con las que se pretende poner en valor nuestra tierra como atractivo turístico. Además ha anunciado que la comunidad ha recuperado las cifras de turismo de 2019 cerrando así la crisis provocada por la pandemia. Tenemos que aspirar no a repetirnos, no a volver a los índices anteriores a la pandemia, no volver a los índices del 2019, sino a superarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los agricultores muestran su total rechazo a la nueva política agraria común porque dicen criminaliza al sector agroganadero. Desde Asaja creen que los profesionales del campo se enfrentan a la mayor incertidumbre de los últimos 40 años y así lo manifestaron durante una jornada en la que el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria de la Junta intentó ante un teatro Ortega abarrotado resolver a los agricultores palentinos todas las dudas surgidas a raíz de la nueva PAC. El Centro Cultural Lecraque se convertía hoy en la sede de Movyshop. Esta feria de movilidad sostenible acoge 21 expositores de los principales agentes del sector que pretenden hacer la ciudad de Palencia más sostenible. Momento en el que han aprovechado además para presentar el borrador del plan de movilidad de la capital. Conciliar la vida laboral y familiar a partir de este curso es gratis para las familias del medio rural con niños entre los cero a los tres años. La Junta ha incrementado la cuantía para el programa Crecemos hasta los 8,6 millones una manera de facilitar el asentamiento de los pueblos que además crea empleo en las escuelas infantiles comprendidas en el programa. Y miramos al fin de semana en el capítulo deportivo de hoy, especialmente al fútbol. El Palencia-Cristo Atlético viaja a Vigo para enfrentarse al Corusho. Partido complicado para los de Chuchi y Jorques que buscarán su primera victoria de la temporada. Comenzamos hablando del sector agroganadero. Asaja carga contra la política agraria común. El campo en pie de guerra. El próximo día, 23 agricultores y ganaderos saldrán a la calle en una gran manifestación que se celebrará en Valladolid. Además de por los altos costes de producción, protestan por la nueva política agraria común. Una PAC que además de ser, dicen, perjudicial para el sector, genera multitud de dudas. Decenas de agricultores acudieron ayer en Palencia a una conferencia organizada por Asaja para hablar de la nueva PAC, una política agraria común que genera rechazo tanto en la organización agraria como en el gobierno regional. Una PAC que no es productiva, que no es profesional, que es medioambientalista. Están diciendo de alguna forma el boletín al agricultor que puede sembrar y eso no es libertad. El agricultor tiene que tomar decisiones con criterios agronómicos, con criterios científicos, pero no porque el boletín impuesto probablemente por los lobbies ecologistas o por otras situaciones te obligue a hacer esas superficies no productivas, esas superficies de nerviosas. Además de limitar la libertad de los agricultores, la nueva PAC, dicen, hará mermar la producción. Estando mirando a las estrellas no se gana nada, dependemos de otros y al final vamos a tener hambre los que nos sentíamos ricos. Un profundo malestar, pero también muchas preguntas, como por ejemplo... ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que rotar? ¿No hay que rotar? ¿Puedo sembrar el barbecho? ¿Pero es verdad que hay que sembrar besas? Bueno, pues es una verdad a mí. Preguntas a las que se ha intentado dar respuesta durante la celebración de esta jornada en Palencia con el objetivo de tranquilizar a un sector que atraviesa un momento muy complicado. Vamos a entrar en un año con los costes de producción más altos de la historia. Si en el 2020 sembrar una hectárea de secano costaba 500 euros, hoy vale 1.200 euros. Por todo ello saldrán a la calle el próximo día 23 en Valladolid. A la problemática que genera la nueva PAC se suma también la sequía que lleva semanas quitando el sueño a los regantes. Las lluvias de estos días no son suficientes para paliar la falta de agua y la situación sigue siendo muy preocupante. Algunos cultivos han sufrido y mucho la falta de agua. El campo está muy seco, todo está seco y los pantanos están prácticamente a mínimos históricos. Entonces estamos sin agua. Ha sido una campaña llena de restricciones. Desde el 12 de agosto, que fue la primera comunidad de regantes que cortó el agua al Bajo Carrión, se ha ido cortando palo activamente y la verdad que está grave. Por eso los regantes no ocultan su indignación ante las palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que les ha señalado directamente como culpables de la sequía. Este hombre creo que no conoce el campo, ni sabe tan siquiera dónde está, legisla desde Madrid en un sillón, porque dice que como no hay agua, pues entonces hay que suprimir el regadío. Entonces cuando haya hambre, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Va a matar a la gente cuando no haya para comer? O sea, son unas palabras que parece mentira que una persona en el puesto que llene y estando donde está pueda decir esas palabras. La falta de agua ha sido preocupante pese a que ya han llegado las primeras lluvias. Por algo tiene que empezar y tenemos que tener un poco de fe, pero sí, ya se ha pasado a la borrasca y bueno, pues ha sido un poco variado lo que ha caído, pero habla la gente en los municipios de entre 10, 12, 15, 18, entonces bueno, pues es un poco, nada, ha sido la miel en la boca. Por eso una campaña más, los agricultores viven pendientes del tiempo, conscientes de que en parte de la meteorología depende su futuro. Palencia retoma tras dos años la Feria de Movilidad Sostenible Movisop, una iniciativa que contará con 21 expositores de agentes pioneros en la materia y con la que pretenden potenciar una ciudad con menos emisiones. Una feria que además contará con diferentes actividades hasta el 22 de septiembre y en la que han presentado el Plan de Movilidad de la Ciudad de Palencia. ¿Esto qué significa? Pues que Palencia ha apostado firmemente por una movilidad sostenible. Palencia está utilizando la innovación, es decir, todas las nuevas tecnologías y la innovación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en aspectos fundamentales como la movilidad. La movilidad es muy importante para las ciudades. Es el Plan de Movilidad que hemos presentado a todos los grupos políticos y que presentaremos para la aprobación en el próximo Pleno. Hoy lo presentamos con los máximos expertos de toda España en temas de movilidad. Y desde hoy, más de 30 expositores se dan cita en el pabellón de Villamuriel en la celebración de la quinta edición de la Feria Multisectorial del Cerrato. Allí están presentes, entre otros, Renault, el Ejército o la Diputación. De nuevo, esta cita busca ser un punto de atracción de empresas para la comarca. Para ello, cuenta con un amplio programa económico, pero también con actividades paralelas, entre las que destacan exhibiciones del Ejército y la Guardia Civil, actividades infantiles, un show cooking e incluso una exhibición de motos. Esta feria durará hasta el domingo. Y cambiamos de asunto, pero nos quedamos en la provincia. A partir de este curso, el programa que facilita la conciliación para las familias que viven en el medio rural es gratuito. La Junta ha incrementado la financiación para ese fin. Hoy, la consejera de Familia ha visitado Magaz, una de las localidades donde han aumentado las plazas de los pequeños de 0 a 3 años. Hoy es una jornada diferente para estos pequeños y pequeñas del programa Crecemos en Magaz de Pisuerga. Su escuela infantil ha sido la elegida para dar a conocer las novedades con las que se inicia este curso para los alumnos de 0 a 3 años en el medio rural. La Diputación financia un 20% y la Junta ha incrementado la financiación hasta el 80% absorbiendo la parte de las familias. De manera que el programa, que es para niños de 0 a 3 años, es totalmente gratuito. Esa es la principal, la gratuidad, para lo que la Junta ha incrementado la financiación, por lo que llegan también a un mayor número de localidades. Hemos ampliado el presupuesto hasta los 8,6 millones de euros. Son 237 los municipios afectados, 25 de ellos en Palencia. Se ha incrementado un municipio más este año. Un servicio que permite seguir apostando por vivir en el medio rural. Ayudar a estos municipios a su día a día y sobre todo a las familias. ¿Qué preocupa a las personas? Pues fundamentalmente cuando son niños pequeños, ¿Dónde les puedo dejar para conciliar y trabajar, que estén bien atendidos y que estén en unas condiciones óptimas de atención y calidad? Pues así es como pensamos en la Diputación y como piensa la consejera de Familia cuando implantamos estos programas. Aquí la suerte que tenemos también es las profesionales que asisten a la guardería, que al final dejas a los niños, no los dejas en un centro, no los dejas con extraños, sino los dejas con una madre. Además, este programa es una fuente de creación de empleo en las distintas localidades, fundamentalmente entre las mujeres. Y con la llegada del curso son muchos los que se imponen afrontar un reto pendiente, aprender inglés. Escolares y personas adultas acuden estos días a las academias especializadas para dominar de una vez por todas la lengua inglesa, esa que abre tantas puertas laborales. Estefani coge el teléfono una vez más. Desde que abrió este rincón de su gran manzana natal en Palencia se suceden las consultas telefónicas y personales. Aprender inglés es la asignatura pendiente de muchas personas de todas las edades. Pues más que nada la metodología no cambia según la edad. La metodología siempre es hablar, pensar, colaborar, jugar, experimentar. Y aunque estemos en edad escolar, aunque tengamos el inglés entre nuestras asignaturas, no es lo mismo asegura en un aula que en las suyas. Tú puedes escribir muy bien, sabes mucho vocabulario, pero luego en el momento de hablar te pones nervioso, te cuesta un poco. Yo lo entiendo. A mí me pasa mucho con el castellano, pero al final hay que hacerlo. Un método que se puede aplicar a cualquier edad. Lo mejor, dejar la vergüenza en la puerta. Seguro yo en esta conversación he hecho millones de fallos, pero no pasa nada, porque estamos teniendo una conversación normal. Entonces eso es lo que yo quiero. Hace cinco años que dejó Nueva York para afrontar un nuevo reto en suelo español, que el inglés pase a ser algo cotidiano para nosotros. Es el momento del registro del domicilio del presunto autor del robo con un cuchillo de grandes dimensiones en una tienda de deportes de Cervera de Pisuerga. Se trata de un hombre de 49 años acusado por dos delitos de robos con violencia e intimidación, dos de hurto de uso de vehículo a motor y otro de lesiones. En el registro, la Guardia Civil, dentro de la operación Luca, ha encontrado las prendas con las que supuestamente cometió dichos delitos, además del cuchillo que pudo utilizar para el robo de Cervera. Y como cada viernes, hemos conocido los datos relativos a la pandemia. Desde el martes se han detectado 123 nuevos casos de COVID en la provincia, 49 de ellos en las últimas 24 horas. Hay que lamentar, además, una nueva víctima mortal. El total de fallecidos asciende ya a 706. Las altas alcanzan las 3.939. Esta mañana se inauguraba el Día del Turismo en Castilla y León, en la iglesia de San Martín de Frumista. Un acto en el que el consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha destacado la importancia de los recursos turísticos de la comunidad. El turismo de Castilla y León empieza a recuperarse del varapalo provocado por la crisis sanitaria. Prácticamente están en las cifras los índices del 2019. Pero desde la Consejería de Turismo aspiran a mejorar todavía más. Y tenemos que aspirar no a repetirnos, no a volver a los índices anteriores a la pandemia, no volver a los índices del 2019, sino a superarlos. Unos resultados que poco a poco se van notando en diferentes exposiciones que cuentan ya con el arte de nuestra región. Hace muy pocos días presentamos en el Reina Sofía, que es el templo mayor del arte moderno y del arte contemporáneo, presentamos dos exposiciones de nuestro gran patrimonio religioso. Y eso no se había hecho nunca. Insisten en la importancia de lo nuestro, de no intentar ser copias de otras comunidades. Cualquier crecimiento es a partir de lo que somos, no de los que otros querrían que fuésemos, es a partir de lo que somos. Y nuestras señas de identidad son nuestra carta ante el mundo. Y aunque en estos dos días se ponga el valor del turismo de Castilla y León, este ámbito se trabaja día a día. Cada día tiene su afán y nuestra estrategia no depende de un día. La podemos explicar un día, pero hay que desarrollarla todos los días. Para conseguir que nuestra comunidad alcance cifras récord. Comenzamos el tiempo para los deportes hablando del Palencia-Cristo Atlético. El equipo morado se enfrenta a un rival ya conocido, Alcorucho, en un partido complicado en el que buscarán la primera victoria de la temporada. A la tercera bala vencida, así se plantea el partido del domingo en Vigo ante el Coruso. El Palencia-Cristo Atlético, que todavía no ha marcado y no conoce la victoria, no lo va a tender fácil, dado que los gallegos siguen en la misma línea del pasado año, luchando por el ascenso, al contrario que los morados, no han encajado gol alguno y no conocen la derrota, sumando cuatro puntos. Ya en tercera al Becerril, tras el meritorio empate en Santa Marta, debuta ante su afición el domingo a las seis de la tarde en el Mariano Aro. Su rival no es nada fácil, el filial de la Cultural Leones, a un equipo muy físico que siempre plantea un ritmo muy alto de juego. El Palencia Club de Fútbol, tras su derrota ante el Salamanca, viaja a otro capo complicado, el del Atlético Astorga, que de nuevo es aspirante al ascenso y viene de empatar en Ávila. En la primera regional, el filial del Palencia Cristalético recibe a la Cebrereña mañana a las cinco de la tarde en el Otero y el Unión Popular Palencia al Diocesanos el domingo a las cinco y media. El Villamuriel hace de viajero para medirse el domingo a las doce a las Navas. Toca madrugón y más de 200 kilómetros de viaje, buena y pesada broma. A las doce pero de mañana mucho más cerca juega el Club Internacional de la Amistad en Valladolid, en los anexos. Duró rival en este comienzo, liguero con durísimos rivales. Mañana los de Pedro Rivero se enfrentan al Oporto. Es el tercer encuentro del Thunder Palencia, que se encuentra diezmado tras la baja de uno de sus jugadores. Tercer partido de la pretemporada para el Thunder y segundo en el pabellón, en este caso midiéndose al Oporto en un choque que ya parecía un clásico. Los de Pedro Rivero acuden diezmados, especialmente tras la baja dada a Bourama Siribe. Sigue además tramitando los papeles a Magreb para su llegada a España, por lo que el plantel morado cuenta ahora con ocho jugadores. La entrada única para este partido, que se juega a las siete de la tarde de mañana, es de cinco euros. Por otro lado, se presentó la Copa de Castilla y León el próximo viernes en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. El Thunder Palencia se mide al equipo anfitrión a las nueve de la noche, mientras que un día más tarde lo harán Tel Burgos en ese mismo escenario a las siete. El precio de la localidad es de ocho euros por jornada, jugándose dos encuentros, uno masculino y otro femenino, mientras que el abono cuesta quince euros. Los menores de catorce años tienen la entrada gratuita. Davis Rossitis, nuevo fichaje del Thunder Palencia. Se trata de un jugador letón de 2,13 metros, contrastado con una amplia trayectoria que la pasada temporada jugó en el Tau Castello, con quienes promedió nueve puntos y cuatro con tres rebotes. Destaca por sus bloqueos, hacer rol y su presencia en el campo. Y vamos ahora con el capítulo polideportivo, con los diferentes encuentros de este fin de semana. El nuevo Deporzil Guardo Fútbol Sala se estrena en la temporada y ante su afición será mañana a las seis de la tarde en la Bombó Nevera, teniendo como rival a un clásico, el UBA. Por cierto, ya hay fecha para el partido copero ante el Chove, será el 28 de septiembre en Lugo. Viajeros debutantes Quesos, Cerrato, Fuentes, Carrionas, viajaba por Riño en su estreno en la división de honor femenina y el Pizzeria La Nuna Balopal lo hace en Cantabria ante el Camargo en el comienzo de la primera división masculina. El domingo se abre la Plaza de Toros, pero no para una corrida fuera de abono, sino para la disputa de la Carrera Saborea Patronato Municipal de Deportes que organiza cuatro cantones. Partirá a las 12 de la mañana disputándose dos pruebas en una. La Legua, sobre poco más de 5 kilómetros y los 10 kilómetros. En el propio Alvero está instalada la meta. El Club Puentecillas organiza este domingo el Ultra Trail Montaña Palentina, más bien el Poli Montaña Palentina, dado que se disputan tres pruebas en una. La Maratón Montaña Palentina, de unos 44 kilómetros y un desnivel de 3.510 metros. El Trail Fuentes Carrionas, con 21 kilómetros y 1.150 metros de desnivel. Y el Jaunt Trail para jóvenes y principiantes, con 6 kilómetros y 300 metros respectivamente. Todo ello con el Centro Neurálgico de Campo Redondo de Alba. Se mantienen las temperaturas de cara al sábado, pero desaparece el riesgo de lluvia. Lo comprobamos en el tiempo. Se despeja poco a poco el cielo de cara este fin de semana, pero las temperaturas serán bastante similares a las de los últimos días, incluso tirando hacia la baja. En el norte, la máxima podría llegar hasta los 23 grados de Cervera de Pisuerga, pero quedarse también en los 17 de Brañosera. Y la mínima podría bajar a tan solo 7 u 8 grados. Cielo parcialmente cubierto, pero sin posibilidad de precipitaciones, en Alar, Buenavista o también en Saldaña. Temperaturas de hasta 23 grados en Osorano, Carrion o población de campos. Mínimas que podrían bajar hasta los 10 grados. Nubes de evolución también en Cisneros, Villada o San Cebrián de Campos. Temperaturas que podrían llegar hasta los 24 grados, como también vemos en paredes de Nava, Grijota o Villarramiel. Un panorama muy similar al que encontramos en toda la comarca del Cerrato. Cielo parcialmente cubierto, sin posibilidad de chubascos, y temperaturas máximas que alcanzarán unos agradables 24 grados. Mínimas, eso sí, que caerán hasta los 10 en las primeras y últimas horas del día. Lo mismo que nos encontramos en las localidades de la Alfot de la capital. Se nota ya la transición meteorológica entre el verano y el otoño. En la capital, temperaturas también que oscilarán entre los 24 y los 10 grados. Cielo parcialmente cubiertos, con tendencia a despejarse. De cara a los próximos días, vuelven a subir las temperaturas máximas. Lucirá el sol, eso sí, las mínimas se mantendrán en torno a los 10 grados. Se amplía el plazo hasta el 30 de septiembre para entregar los relatos al Certamen Cristina Tejedor, un concurso de la Diputación que persigue fomentar la concienciación en la igualdad entre hombres y mujeres y que cuenta con dos modalidades, jóvenes y mayores. Las actividades turísticas de la provincia continúan los meses de septiembre y octubre. La institución sigue poniendo en marcha algunas como navegando por el Canal de Castilla, recorriendo la provincia en seis rutas o viajando al centro de la cueva. Hasta el 5 de octubre estará abierta la convocatoria que busca facilitar a los jóvenes de la provincia el acceso a la formación. Vuelven las ayudas para la residencia y el transporte. Toda la información sobre estas subvenciones está en la web de la Diputación de Palencia y en el Boletín de la Provincia del 5 de septiembre. Y así nos vamos. Volvemos el lunes en nuestros horarios habituales. Disfruten del fin de semana y cuídense. ¡Gracias!